¿Cuál es la ruta que debes de seguir para elaborar un artículo científico? Pues es muy sencillo, lo primero que debes de tener en cuenta es que aquí hay dos procesos El primer proceso es hacer una investigación, con el enfoque que fuera, enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto Y con el diseño metodológico que fuera, ya sea un diseño pre-experimental, descriptivo, exploratorio, cuasi-experimental, experimental, correlacional, etc. Entonces tú diseñas tu investigación, ejecutas la investigación y eso te va a tomar un tiempo Tal vez, no lo sé, cuatro meses, seis meses, hasta un año o tal vez más, dependiendo del alcance de tu investigación Y una vez que tengas ya esa investigación terminada o en proceso, ya podrías elaborar el artículo científico Pero no solamente existe un tipo de artículo, existen varios tipos de artículos Y tú tienes que elegir uno de ellos ¿Ok? Si por ejemplo, haces una investigación aplicada, donde tienes resultados, tienes datos Vas a elegir un artículo que se llama artículo de investigación original Así le llaman las revistas O si haces una investigación bibliográfica, vas a elegir un tipo de artículo que se llaman artículos de revisión Bajas el formato según la revista Buscas vacíos temáticos, formulas un nuevo objetivo y completas los apartados Y luego, haces la adaptación correspondiente a lo que la revista solicita Haces la postulación, ellos lo evalúan, te dan una respuesta positiva o no Hasta que finalmente tu artículo pueda ser aceptado en la revista Todo este proceso te va a tomar elaborar un artículo científico Pero esto es una responsabilidad Porque elaborar un artículo científico es un documento formal Donde tú vas a contemplar los resultados de tu investigación Y por tanto, tienes que ser perseverante, persistente, enfocado Alineado a la temática en la que estás trabajando Para que sí tengas buenos resultados De esa manera, vas a poder seguir todo este proceso paso a paso Así que si te ha gustado este video, déjame tu comentario Comparte con tus colegas a quienes pueden ayudar Y no te olvides de suscribirte a mi canal